Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el director de OKPrice de México y me da muchísimo gusto presentarte en esta ocasión este paquete de negocio donde con una inversión de 500 pesos vas a poder elegir de un catálogo con un amplio surtido de mercancía artículos desde un peso con 80 centavos la pieza. Así es, ya no pagues todo a un solo precio, paga el mejor precio por cada pieza. Recuerda que te estoy ofreciendo artículos desde un peso con 80 centavos la pieza. Este excelente negocio te va a permitir duplicar o triplicar tu inversión porque estos mismos artículos tú los vas a poder dar en 5, 7, 8, 10 pesos o más dependiendo del lugar donde tú los vendas. Al ofertar hoy mismo por este paquete vas a obtener mercancía de alto consumo y excelente calidad. Vas a poder armar el paquete completamente a tu gusto, elegiendo la mercancía de tu preferencia y en las cantidades que tú quieras. Además, la mercancía que te mandaremos en tu paquete es idéntica a la mercancía que tú puedes ver en las fotografías de este anuncio. Además, recuerda que la mercancía te la vamos a embarcar a más tardar en 24 horas una vez confirmado tu pago y que la recibirás a las puertas de tu domicilio. Y por si fuera poco, si tú ofertas por tu paquete hoy mismo, te voy a ofrecer varios bonos de regalo que tú podrás checar en el cuerpo del anuncio más abajo. Así que no lo pienses más, ya hay cientos de personas que ya están ganando dinero con este negocio. Oferta hoy mismo por este paquete y empieza a ganar dinero. Espero tener muy pronto noticias de ti y te deseo mucho éxito.